Yo soy Claudia Riverol, soy orientadora familiar, tengo un máster en matrimonio y familia y tengo una certificación en acompañamiento a personas con sentimientos de atracción al mismo sexo y sus familias. Y cuando estamos hablando de defender el bien del menor, tenemos que hacernos la pregunta de qué significa un hijo. Y un hijo siempre es el resultado de algo, el resultado de una relación madura, al menos lo más madura que pueda ser esta relación, en donde hay una necesidad imperiosa de dar, de promover, de amar a otra persona. Pero los niños tienen derechos y nacen con esos derechos, de tener una familia lo más integrada y lo más apegada a la naturaleza posible, la naturaleza en el sentido de respeto de lo que es la persona digna y la persona libre. Entonces, desde este punto de vista, yo lo que me cuestiono es si siempre la adopción se centró en ese punto de la defensa y de alguna manera la procuración del bien del menor. Y en aras de esta defensa se tomaban tiempos muy largos y se analizaba muy profundamente a los padres que han querido adoptar por años, tipo de relación que llevaban y muchos otros puntos, por lo cual la mayoría de las adopciones toman muchos años o un tiempo muy largo. ¿Qué está sucediendo ahora desde que se ha convertido en, a mi entender, un punto de defensa de las minorías y se está perdiendo la prioridad del bien del menor? Lo que yo te contestaría es, un niño o niña que es adoptada por personas del mismo sexo, para un niño los padres, su papá y su mamá, son su mundo, son todo lo que conoce, podríamos decir hasta dioses de alguna manera. Y sí podemos afirmar, porque esto sí lo podemos afirmar, que vivimos en un mundo principalmente heterosexual, que todavía menos del 8% de la población mundial se identifican a ellos mismos como personas homosexuales, femeninas o masculinas. Entonces el mundo sí es heterosexual y sí es una realidad que nacemos hombres o que nacemos mujeres. Y si la familia, los padres, son el todo de un niño, de alguna manera este niño nace, crece, perdón, con esta percepción de que estas dos personas del mismo sexo es el mundo completo. Y desde ahí ya estaría, a mi entender, no respetándose su derecho a conocer una realidad sociedad que es la que impera, la mayor, que es una sociedad heterosexual. ¿Dictada por quién? Simplemente por la naturaleza. Yo definiría familia como un grupo de personas unidas por lazos de sangre legales y o amor, que procuran el bien de todos los miembros de la familia, de la familia es un sistema, en donde padre y madre son los que forman la familia y los hijos son un resultado de esa unión amorosa. No, precisamente porque los humanos somos tan distintos unos de otros, somos únicos, somos irrepetibles, existen diversas maneras de vivir familia. Independientemente de que yo te haya podido dar mi definición de familia, existen muy diversas formas de vivir familia, de vivir en familia y por supuesto que respeto yo y promuevo ese respeto a esas diversas formas, porque además hay realidades muy complejas. Yo creo que son buenas personas. Preguntarnos todos si podemos ser buenos padres, pues creo que todos tendríamos esa potencialidad. Sin embargo, tenemos que considerar incluso las personas heterosexuales que queremos ser padres, tenemos que preguntarnos en aras de qué queremos serlo. Si como nosotros, como un capricho personal, como un deseo personal, o siempre pensando en qué lo vamos a hacer o lo vamos a elegir o no, teniendo todo a favor de esa nueva persona que llegaría a habitar con nosotros, en este lugar que cada uno de nosotros llamamos familia. Pues yo realmente pensaría, los haría recapacitar. Si regresaría al debate de ¿se está buscando el bien del menor en realidad? A mi parecer, creo que hay todavía mucho que profundizar allí.